Música Dejaré votar, que se sere en la vez Ella es cosa y puede ver, todo lo que toma Música Música Hay un herendare, mi reina amada Mi novia soñada, mujer de mi amor Poseco las ojos, te vengo a la instante No sea ingrata, calmas mi dolor Música 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Y conocido Sinceramente No, 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 no Música Hoy me acupe tu paz, a enteror que eu rezaba Llegaria y coheba, maepa y me voy a con Hoy me deña en el destino, naja y doña y no na La puta ande seco a peja, neta ande suerte te Música 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 Ereba y cuece de guirejo, a ella tan de ben de recuerdo, na A pecejo to un beso y arijo puesta tan de ben de recuerdo, na Minajanga mire, echa ba y cuece de guirejo y bece moino a ma Echa ba y cuece de consuelo, na Ni por a ese quebrantona Música Se ha pensado en cuente, veamos, bajemos cartas, a pece de recuerdo, na Música 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 Música